¡Suscríbete! Ahora vas a tener que buscarte un trabajo Es cierto, mamá, deja Tu hermana es una inútil Ya tengo trabajo, soy investigadora en el CNRS ¿Y tú, Iris? Cuéntanos, ¿has hecho algo apasionante esta semana? He empezado a escribir ¿Escribes? ¿Se puede saber de qué va? Bueno, es la historia de una mujer comerciante del siglo XII Sobre todos los temas imaginables has tenido que copiárselo a tu hermana ¿Qué es lo que he oído? Dicen que estás escribiendo una novela De la mujer comerciante de la Edad Media Es lamentable Siempre has dicho que la Edad Media no estaba de moda Quiero escribir Me muero de ganas, pero no lo consigo, soy incapaz ¿Y? Tú me vas a escribir el libro Si es malo, será cosa suya, no mía Claro, ¿y si no es malo y sale bien? ¿Cómo está viviendo el éxito? El éxito lo llevo bien, bien, bien Que estuvieses orgulloso de mí ¿Orgulloso de qué? ¿De tu indecencia? ¿Y por qué? ¿Por un libro que no has escrito? Es que no te ha cambiado la vida ese libro Sí Por eso No tenías ni idea de qué pasaba, pobrecilla Con tu generosidad de mierda ¿De qué tienes miedo exactamente? Y yo qué sé De todo Te pasas la vida huyendo ¿No quieres vivir tu propia vida?